¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva entrevista de la Lake, ya las últimas de este Spring Split Luego tendremos una con Miki que la tendréis esta semana, estamos en día de finales Y hoy estamos, se lo acabo de decir ahora fuera de grabar, así que se lo digo ahora Hoy no ha ganado, pero yo creo Razor que obviamente hoy estás cabreado Pero yo te he dicho que creo que un día la vas a levantar, creo que así será Pero hoy os quedáis un poquito con ese rebustillo amargo porque después de la primera partida Yo creo que lo habéis visto que hoy estaba cerca Sí, a ver, incluso en la segunda también creo que lo teníamos de cara Creo que hemos tenido muchos momentos de alta presión que no hemos ejecutado bien Por ejemplo ese Razor en la segunda partida que nos han robado Creo que no hemos estado en la misma página, pero creo que esa partida no se nos debería ir Y bueno, en general ha sido una serie un poco loca O sea, sabíamos que G2 iba a proponer cosas Y nosotros queríamos también, pues, proponer y ser creativos en ese sentido Creo que han sido superiores Y bueno, es lo que hay Ellos han vuelto como a abusar un poco prácticamente en casi todos los mapas Te diría que salvo en el tercero de un poco ese lane swap Que han practicado también contra BDS, que ya vimos las semanas pasadas y tal Pero vosotros realmente no se os veía muy incómodos contra ese plan Y os habéis adaptado yo diría que bien en esta serie ¿Habéis planteado una serie en la que suponíais que iban a abusar mucho de este tipo de strat? Sí, sabíamos que eso se iba a usar De hecho nosotros también lo hemos usado Creo que no ha sido de la mejor manera Porque hemos cometido un par de errores Enseñándonos ahí con Renata en el rojo y demás Pero sí, sabíamos que iban a abusar de eso Y hemos practicado cómo counterarlo Y también hemos practicado cómo hacerlo Así que bueno, dos partidas han hecho late invade simplemente de la jungla y DBR en la segunda wave Y bueno, creo que ha sido una serie en la que nos hemos tenido que adaptar mucho Y creo que en cierto modo lo hemos hecho decente Pero creo que G2 ha jugado mucho mejor Y luego en Teamfight pues sí que hemos tenido errores bastante criminales Y pues hemos acabado perdiendo, la verdad Después de ver un poco este tipo de strat Y que parece que es algo común Que aquí a G2 le gusta jugar y que vosotros también habéis estudiado ¿Le ves manera de adaptarlo un poco más? ¿Crees que es algo circunstancial porque el meta lo permite? ¿O crees que es algo como muy específico nuestro? Porque aquí desde que G2 lo ha sacado Ellos lo spamean, vosotros también os habéis identificado con ellos BDS también Pero así como ellos parece que lo abusan En China o por ejemplo en Corea Como que ha salido de manera muy puntual y ya está ¿Tú lo ves como algo que se convierta en meta? A ver, puede ser meta por el hecho de que hay ciertos picks en la botlane Que quieres evitar, ciertos matchups que no quieres jugar Y bueno, hay personajes como Zack y Sion Que creo que son muy buenos en weak side Y que son bastante complicados de divear Y pues si tienes un matchup en el que el top enemigo necesita recursos Y tú quieres evitar pues lanear en bot Pues te pillas un Sion, te mueres y pillas XP Mientras el top enemigo está a nivel 1 Y te evitas el poder perder la partida en bot Y que te saquen placas y te deben, ¿sabes? Al tener un matchup perdedor Así que no creo que sea meta como tal De que se tenga que hacer todas las partidas Pero es algo que ahora que se está haciendo Es algo que tienes que tener en cuenta Y bueno, al fin y al cabo tienes que estar preparado Para lo que te tire el equipo enemigo Y el lane swap yo creo que es una buena solución Para evitar ciertos matchups Así que sí Creo que puede ser meta Pero no creo que se spamee O sea, creo que esta serie G2 lo está spameando Porque se sienten muy cómodos Y creo que lo han practicado mucho Y yo creo que les ha sacado bastante ventaja al lane swap Hablando un poquito más de la serie en general Os habéis adaptado bien a este lane swap Que vosotros esperabais que ellos abusaran Y que habíais estudiado También yo os he visto bastante bien En ciertos puntos de casi todas las partidas Vienen en teamfights ¿Qué os ha faltado para terminar de llevaros Algún que otro mapa que a lo mejor Porque yo por ejemplo el 2-0 No lo he visto muy lejos ¿Qué os ha faltado en la serie en general Para dar ese click? Sí, bueno, a ver Si metemos el 2-0 con ese error en el Nashoria Que ya te digo que hemos tenido Y luego pues Como nos han terminado la partida Ha sido muy anticlimática Ya que hemos ganado una teamfight Y luego pues nos hemos muerto Porque hemos chaseado de más Porque yo creo que nuestro mayor error En esta serie ha sido Que hemos chaseado de más en teamfights Y hemos ido a por más Igual que la tercera Hacemos un pick en el Nashor Y bueno, al fin y al cabo Nos hacen un ace y se hace el Nashor Y ahí se rompe un poco la partida Creo que nos ha faltado más Mente fría Y saber ir paso a paso ¿Sabes? Creo que lo queríamos todo de golpe Y bueno, sí Como tú dices Creo que el 2-0 podía ser muy factible La tercera Hemos tenido errores desde el nivel 1 En el lane swap Que podían haber sido game winning Pero no han salido bien Así que han sido unas partidas bastante caóticas En las que nos hemos tenido que adaptar A lo que hacían ellos Y nosotros proponer cosas agresivas Y creo que la mayor parte del tiempo Lo hemos hecho decente Pero al fin y al cabo Han sido superiores por X o por Y Han jugado mejor teamfights O se han coordinado mejor Así que Lo que hablabas de este tipo de jugadas De querer como todo un poco a la vez Y a veces todo no se puede abarcar ¿Creéis que sois un poco? Porque mucha gente comenta Que el estilo de Fnatic Para al menos intentar pelear por Europa Es el correcto Que incluso se adapta A lo que muchos equipos internacionales proponen ¿Dirías que vuestro mayor enemigo Muchas veces sois vosotros Por este tipo de jugadas En las que como que Queréis abarcar todo? Por ejemplo ha puesto un tweet Flaqueza antes de que dice Joder si pusieran un muro en el En el bar o no lo quitaran del juego Fnatic ganaba Wolves ¿Vosotros tú lo ves un poco así? Sí, creo que no tenemos No tenemos mucho autocontrol Creo que Es como que Vemos un enemigo Y no nos conformamos con matar a uno Queremos matarlos a todos Y hacer el naso Y romperles el nexo en 30 segundos Y eso pues Realmente no es posible Y bueno Sí que hace falta que Mejoremos en ese sentido No sé si es por la adrenalina De ser una final y tal Pero era como que Todo el rato queríamos darnos de hostias Y no parar de teamfitear Cuando Podemos sacar ventaja poco a poco ¿Sabes? Y creo que Los equipos asiáticos Son muy Disciplinados en eso En cuanto te gastan Un cooldown importante Juegan muy bien alrededor de ello No No Hacen overplay ¿Sabes? Y en teamfights Creo que son bastante disciplinados Entonces Es algo que Que toca mejorar Tenemos que Aprender de ello Y bueno Con suerte en el MSI Podamos dar mejor cara Porque estoy 100% seguro De que los equipos Nos van a castigar más Si hacemos mis steps En teamfights Y salimos de más Incluso G2 Nos han castigado bastante Ahora te preguntaré por el MSI Pero primero te quiero preguntar ¿Dónde está la gran mejora de Fnatic? Porque claro Tú ahora te irás con el regusto amargo De no haber ganado la final Pero hombre De un cuarto a un segundo lugar E ir al MSI Algo tiene que haber hecho el equipo Para dar este step up Y que en la final Haya plantado toda la cara ¿Cuál ha sido el gran cambio de Fnatic Para este split? Especialmente en playoffs Bueno Supongo que El gran cambio Ha sido El tiempo En mi opinión Creo que con el tiempo Hemos podido mejorar Que Jun se sienta más cómodo En el equipo Que dé más indicaciones Que hable más Y que nos entienda Creo que No ha También Ha cogido más Confianza en sí mismo Y creo que Lo mismo Me diría Que pasa con Oscar Creo que El split anterior Oscar No estaba Muy bien Fino O sea No estaba fino Porque no No se podía concentrar O tenía problemas Y creo que Oscar Ha dado un buen step up Y por eso Yo creo que en parte De la mejora del equipo Y Pues yo creo que Eso es un poco En general Yo creo que Contando El anterior split Sí que he bajado Un poco el nivel Pero Creo que en parte Es porque El equipo Ha subido de nivel Y porque el meta También ha cambiado Pero En general Ahora mismo estoy jodido Pero estoy bastante contento Con Con el equipo Y tal Así que Podríamos haber ganado Hoy la final Hubiese sido Un día redondo Pero Estamos en el MSI Tocarte seguir corrando Y bueno El verano Está Ya empezando Casi en un mes Así que Sí, sí, sí Pues te quería preguntar Casi como última pregunta Por el MSI Porque tenemos aquí El tiempo Contado prácticamente ¿Cómo veis con el MSI Si con ganas? Porque hoy hemos sabido Otro de los equipos Que va Que es Top Sports La final de Corea Ya está decidida Y tal ¿Cómo lo veis Contra esos equipos? Y cuál creéis Que puede ser un poco Vuestra manera Un poco El approach Contra estos equipos Que tú mismo comentas Que son tan disciplinados A ver El approach Va a ser Probablemente El equipo Cuando lleguemos a China Va a ir muy motivado Y vamos a Intentar mejorar Todo lo máximo posible Cuando es crimeando Contra equipos De Pues que estén por allí No sé Contra quiénes crimearemos ¿Alguien habrá ¿No? Jugando Alguien habrá Jugaremos contra equipos Bastante buenos Y intentaremos mejorar Y ir con Muy buenas mecánicas Y con Buen planteamiento Del meta Que no sé si cambiará mucho De aquí a un mes Que creo que cambian Bastantes cosas Así que Pues Ese es un poco El plan de partida No sé muy bien Cómo lo haremos Pero 100% Le vamos a plantar Carra a los equipos asiáticos Seguro que sí Y casi última ¿Tú crees que así Con este fanatic De final de spring Puede llegar la primera? Pues Pues no lo sé O sea Yo creo que tendríamos Que mejorar muchas cosas Pero Como he dicho antes Hoy ha parecido Que Que podíamos haber ganado Tranquilamente No tranquilamente Pero Se podía haber ganado Y creo que G2 Tampoco es que haya estado Muy malo Y creo que han jugado Bastante bien Así que Sí Yo espero que a lo mejor En verano se levante Pero alguna vez Se va a tener que levantar Sí o sí Seguro Seguro que sí Y Razor La cámara es tuya ¿Algo que le quieras decir A la gente de Fanatic Que nos ve aquí en el canal Que son muchos? A ver A los cachorritos Pues a ver ¿Qué les puedo decir? Gente Sois dioses Os amo En mi streaming Me apoyáis un montón En el canal de YouTube Que me he creado también Y en general Por redes Siento un apoyo increíble Por vuestra parte Espero que Bueno Que estéis orgullosos Dentro que cabe O sea Yo estoy jodido Por haber perdido Pero Espero que estéis orgullosos De la trayectoria Que hemos tenido Intentaremos que en el MSI Os podamos representar bien Como La única Las únicas personas españolas Que vamos al internacional Óscar y yo Así que Nada Muchas gracias por el apoyo Seguiremos En contacto Porque vamos Vamos a ir jugando Y esperemos que En verano Vayan las cosas Mejor Que ahora Lo que significa Ganar la final Desde luego Apoyo no No le va a faltar Ya te lo digo Razork La mayor de las suertes Enhorabuena Peso no va a levantar el título Porque el run ha sido muy bueno Y nos vemos en el MSI Y en el verano Cuídate Muchas gracias Un besito Chao Chao